¿Qué es el libro de Isaías? ¿Qué es el libro de Isaías? ¿Qué es el libro de Isaías? Pero así, tan insistente de parte del Señor que cambiemos nuestra conducta. Estamos en este tiempo de cuaresma. Entonces, con qué intenciones estamos obrando, queridos hermanos. Y luego, por último, entonces, dice el Señor, Señor, al cesar de obrar el mal, nos da los ejemplos que ni hace falta explicar, porque nos está diciendo, y hoy también necesitamos hacer, aprendan a obrar el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Y que el Señor descienda sobre cada uno de nosotros, nos proteja y nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.